Hola amigos y amigas, yo soy Juan Manuel, hoy nos encontramos en Puebla, Linkbox para conocer el totalmente nuevo Linkbox C-0-C-0-1 O ahí está el nombre, bueno iniciamos con esto, tiene este papelito, lo vamos a dejar ahí, una pantallita bien chiquita Aquí tenemos el espejo retrovisor, que creo que va a ser mi auto para aprender a manejar Aquí tenemos la cajuela espaciosa y por lo que va no tenemos aquí descansabrazos Ni modo que vayas todo el camino, te vas a cansar, ni modo que fueras así, todo el camino te vas a cansar obviamente Bueno, aquí tenemos un gran espacio, así para hacer aquí Unos partabazos acá, las palancas de cambio, el freno de mano y ahora vamos atrás Ya estamos aquí atrás y lo que me doy cuenta es que no tiene estas cosas para agarrarte, solamente tiene del copiloto O sea, que chiste tiene Aquí tenemos, a ver, ¿qué es esto? Camarógrafo, ¿me ayudas? Bueno, ¿qué? Por lo que veo, la cajuela va a ser chiquita pues, por si acaso vamos a ver la cajuela Antes de ir a la cajuela, si yo estuviera manejando ahorita mismo y ustedes aquí sí tienen mucho espacio Ahora sí vamos a la cajuela Y aquí vamos a abrir la cajuela Y aquí vamos a abrir la cajuela Y tenía razón, que es súper chiquita Como la de la cajuela Como la de la creta solamente, si estuviera manejando Y no ocuparía Aquí tenemos una mini cámara de reversa Y aquí le hice Ning-go-boss Y por lo que veo Las versiones normales son bien chiquitas Miren, por ejemplo, este, que está bien chiquito Y ahí tenemos un camión de carga que está bien chiquito Íbamos a grabar ese camión de carga, pero resulta que está cerrado Y lo ríen es tan sucio ¿Por qué están tan sucios? Bueno, oye, amigas y amigas Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones Para que no se pierdan ninguno de los libros ¡Chao! Y antes de terminar Ahora va a aparecer casi en final de todos los videos la miniatura Así que me acomodo Acá, así Y aquí aparezca un limbo-boss Y aquí el nombre Bueno Un saludo Un saludo